Música Buen día mi gente, buen día guacho, como andan? Bienvenidos a otro video, me vine un mes a vivir literalmente a una isla Me vine un mes a vivir a Mallorca, así que nada, los voy a llevar conmigo de paseo Yo me estoy quedando ahora en Magaluf, es hermoso, hermoso, es el verdadero paraíso Así que ahora si vienen y les voy a estar mostrando un poquitito de palma, así que nada, vamos a ver qué onda Y esta es la vista que tengo cuando me levanto todas las mañanas, o sea, qué carajo, what the fuck Mirá lo que es eso, palmeras, el verde, las montañas, tenemos montañas y tenemos el mar allá a lo lejos con sus barcos No, esto es una playada Música Bueno, acabamos de bajar del colectivo, teníamos 40 minutos desde Magaluf hasta Palma Y acabamos de llegar a la capital de Mallorca Estamos en Palma, así que ahora vamos a recorrer un poquito a ver qué onda esta ciudad, qué nos cuenta, qué nos trae, qué rica la comida, vamos a probar también comida Así que vamos a ver qué onda Está bastante vacío, pero no tanto como Magaluf, porque como ahora no es temporada, estamos en otoño, no hay muchos turistas Está la gente que vive acá, entonces como que hay varios locales cerrados y está ahí como más tranquilo Pero se disfruta también una ciudad así tranquila, sin tanto amontonamiento, se disfruta también, está lindo, recomendado Estoy viendo que la panadería tiene muchas cosas ricas como la panadería de Argentina Ahí hay mucho chocolate, no sé si huirse de leche, pero hay foscas, estoy observando mucho, mucha tarta Así que después vamos a entrar una a ver qué otra Estamos subiendo acá la escalera para llegar a un centro comercial, vamos a ver qué ropas hay, qué precios hay Vamos a un pitear, a ver qué hay, un costado con dolor de pierna no puede subir ninguna escalera más Me den las nalgas Me den las nalgas, ojo 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 con esa nalga, parece un viejito Ay, Julián, que merece esta escalera, que eres grande ¿Cuántos años tenés, Julián? Eso, 24, ya ves en 54 Bueno, vamos a ver qué onda, igual hay una banda de escalera Lo que tienen estas ciudades que son muy así, son muy empinadas Pero bueno, una vez que vos subís, se apresa Nico en busca del ascensor Quejándose de las escaleras Las tuvo que subir a más Vamos a caminar Chicos, mira, acá tiene luz y que han puesto acá Estamos en que no sabemos si la han puesto ahora por la Navidad o si las ponen siempre Yo creo que son molestas si las ponen, si está todo el año ¿Por qué la han puesto para Navidad? Igual la hora es de día y no se ve De noche que se me hace que esto se va a ver bien piol Bueno, si veis acá las típicas callecitas finitas Edificios pintados de muchísimos colores Pero la verdad que está todo bastante cerrado Pero está lindo, digamos Así que estamos acá conociendo un poco Viendo qué encontramos, viendo qué hay Me gusta que hay muchos colores Que está todo pintado de varios colores Bien alegre, ¿me entendés? Bien alegre Bien divertido Así que bueno, seguimos caminando Y Nico ahí va Con su dolor de pierna Ahora estamos por ir a... Vamos a bajar para la playa ¿Vamos? ¿Estamos caminando para la playa? Sí, sí Bueno, estamos caminando ahora para la playa A ver qué tal ¿Qué tal es acá? Bueno, a ver Y ahora le muestro Ah, y ahora sí Estamos llegando a la playa Hay solcito Está hermoso O sea, estamos con campera Pero está lindo Creo que está haciendo unos 17 grados por ahí Pero con el sol Hermoso Mientras no cobre viento Vamos a estar todo de 10 A veces nos bronceamos un poco Me da esa falidez Me da el sol y soy vampiro Soy crepúsculo, mira Tengo frente a mis ojos La queridísima playa de Mallorca No, de Palma No, hermoso Hermoso Ahora vamos a ir a nada un poco Sí ¿Cómo lo ves? Voy a decir que Nico se mete Sí, sí Camperón y todo Nico, camperón Ahí hago unos largos Nico, traigo el short y se tira ahí Yo traje igual por la duda La bikini en la mochila Pero no, dudo Está fresco Está fresco para el mar Pero un poquito capaz que las patas Me temo Qué hermoso Qué hermoso estar en la playa Una belleza Encima O sea Vengo de estar en Berlín Con ya usando guante camperón Que está haciendo muchísimo frío allá Y acá viene de este sol pleno Acá me hace 17 grados Y yo ya estoy flayando que verano, culiao Un saludo ¿Estánis? Un saludo Gracias por ver el video. Arena tan blanca. ¿Viste acá? Arena blanca. Uy, el viento. Este va a ser un rojo. Arena blanca. El mar tan celeste. Yo, Palmera. Nico. Esto es una belleza. Esto es una verdadera belleza. Amos los colores de la playa. Vamos a decir. Celeste, verde, amarillito. Los colores de la alegría. Está lleno de perritos. Está lleno de perritos. Se le sienta como ahí mirando unos perritos que estaba cavando en la arena. Y se meten al mar y disfrutan ahí. Los vamos. Como los perretonecitos perritos. Para traerlos a la playa. Que se meta acá así. Que tipo de gato. Los vamos. Bueno, vamos a comer una buena paella. Vamos a probar una paella española. Así que nada. Vamos a venir acá a Club Náutico. Vamos a ver qué onda. A ver qué tal es. Qué tal se come. Está. Tenemos un hambre. Son las... Esto abre la una, pero ya tenemos hambre. Pero esperen comer ya. Acabamos de salir de comer. Uf, la paella. Uf, no saben lo que estaba. Fue increíble. Riquísima. Una paella para dos. Dos birrita cada uno. Y de entrada unos pancitos ahí con aceitura. Fue riquísima. La verdad, qué increíble. Estaba lleno de bichos. Tenía cangrejos. Tenía de todo. Estaba, la verdad, muy bueno. Así que ahora después de caminar un montón. Es como que estamos acá tomando un descanso. Apreciando lo celeste del mar. Y Nico ahí morir mundo porque ya no quiere caminar más. Así que estamos acá descansando un toque. Creo que Nico no se ha dormido. No sé. Ah, chill. Sí, la paz que te da el mar es increíble. Es increíble. Se levantó Nico. Que he hecho un video de que adormía. Sí, te perdoné, dormiendo ahí. Se despertó y ahora estamos yendo a la catedral. ¿Qué? ¿Qué olvides dijo, culiado? Llegamos camino un montón. Es como que después de comer esa paella, nos quedó como llenos. Vamos a dormir la siesta. Sí, de acá no es dormir. Ahora te imaginas, mirando esta vista, el mar, está tan en calma que, o sea, no tiene molas. Y no hace ruido. Es como, no sé, te da mucha tranquilidad. Igual, te da un sueño. ¿Qué te quiere que te llegue? Te relaja mucho. Así que vamos a ir ahora, estamos yendo a la catedral, un lugar turístico que hay acá, para ir a conocer, a ver qué onda. Me parece que la palmera es parte de mi cabeza. Pelitos, ¿ay locos? Vamos a ver qué onda. ¿Qué tal es? La iglesia catedral es llena de palmera. Mira, abraza a la naturaleza. Sientela, vive la naturaleza. Que sea tu mejor amiga. No. Es como que estoy flayando que todo esto es de chocolate. Qué linda que son las palmeras, es como... Las palmeras te representan playas. Espero que haya una palmera, encontrarás playas. Sí, está lindo. La vista acá, mirá ahí. Mirá lo que es de este lugar. Y bueno, allá está la catedral. Allá arriba, ¿tenemos que subir todo eso todavía? Y bueno, no es que, tipo, ya no tenemos playa acá. Ahí sigue habiendo playa. Esto es una locura. Una real locura. Vamos a ver qué onda. Para allá arriba. Seguiremos subiendo y recogiendo. Recogiendo palma. Bueno, hay que subir muchas escaleras. Definitivamente te cansa un montón. Nicolás no da más. Miren esto. Hay olor a pije. Hay olor a miau. De verdad, recomendada la catedral. Es uno de los lugares turísticos. Recomendado que en Mallorca tenés estos asientitos. Te venís y te sentas acá. Te sentas acá y aprecias la hermosa vista que te regala esta ciudad. Chicos, esta parte es demasiado linda. La verdad es que la catedral esta es enorme. El lugar muy recomendado si andan por Palma a venir a visitarlo porque está increíble, hermoso. Tiene unas vistas hermosas para hacer fotos, para miradores, para sentarte a tomar algo, a tomarte un helado, no sé, lo que quieras. O apreciar las vistas. Súper lindo. Súper lindo. Solamente que hay muchas escaleras, así que vengan con ganas de caminar. Bueno, nos vamos de Palma a Watson. Qué hermosa ciudad. La verdad es que yo reviviría acá. Que sí tiene muchas subidas, muchas bajadas, muchas escaleras. Me cansa bastante caminar. Pero me hace acordar bastante también a Roma. Estas callecitas así, angostas, como laberintos que te metes, te cagas perdiendo. Es re igual como Roma. La arquitectura sí un poco más moderna, pero bastante parecida. Todo lo que voy conociendo de esta isla me pareció increíble. Súper lindo. Súper lindo. Súper lindo. Súper lindo. Súper lindo. Súper lindo.